¡Suscríbete! Solo en la vida tengo una pena Por el amor que yo más quise Solo en la vida tengo una pena Por el amor que yo más quise Dentro de cien años tengo la misma condena Te quiero y yo vivo triste Dentro de cien años tengo la misma condena Te quiero y yo vivo triste A Dios le ruego que me conceda Muy pronto lo que yo le pido A Dios le ruego que me conceda Muy pronto lo que yo le pido Que la destierre a donde no sepa de ella Solo así vivo tranquilo Que la destierre a donde no sepa de ella Solo así vivo tranquilo Bueno y me concedan los braços en la vida ¡Gracias!